¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Sí, grandes! Porque, no sé, los chicos, capaz que están durmiendo Que no van al colegio ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué quilombo! ¡Qué lindo es el viernes! ¡Qué lindo es el viernes! Este es fin de semana Espero no ir en Cana Sí, nos esperemos que no vaya Y porque es fin de semana largo Viste, llega un momento que si estás con poco laburo En algún momento te vas a la banquina Y pum, comisaría Yo siempre clavo, una, dos noches Fíjense, más largo Sí, estos son cuatro ¿Bananonina? ¿Petete? ¿Petetotina? ¿Huemes? ¿Huemes? Que para mí, yo no sabía Para mí es una calle No es un presidente No, por algo es una calle Yo no sabía que era un presidente No, presidente no ¿Presidente? Por eso los feriados son con los presidentes No, no es A mí me enseñaron eso Me lo dijo Genaro, el trencito El señor que maneja el trencito No, todo mal Bueno, ¿saben qué traje hoy? ¿Tienen ganas de jugar? Ah, sí, sí Traje las Minionanzas ¡Vamos! ¿Cómo te lo vendo, viste? Te lo vendo Pero tienen que ser buenas hoy, eh Sí, son las adivinanzas del Minion Las Minionanzas Y bueno, vamos a empezar Acá tengo una A ver, eh, tienen que adivinar Es fanático de Queen Que eran cuatro, no eran cinco A la noche trabaja con Leo Montero en Canal 9 Se hizo famoso en la Zeta 95 No es con Tempomi Pero le dicen bebé ¿Quién es? Bebé Sanso Soy yo, pero es Sanso Ah, es un bobo Esto es muy doloroso Encima me dice Y yo la hice para que no la adivinen tan rápido Bueno, bueno, otra no importa Pero bueno Vamos con otra Vamos con otra Trabaja en un programa lleno de intrusos Donde la ex mujer del conductor se llamaba Dauro Tuvo un novio 15 años menor que ella Y su apellido es como el signo de Tauro ¿Quién es? Perdón Ay, no lo vi ¿Sabes yo? No puede dar tanto dato Y el apellido aparte No, Dauro dijo No, no lo dije El signo de Dauro El signo de Dauro El signo dije, no el apellido ¿Marcela no dijo? No, no lo dije Me faltó esa también Y no dijo el segundo porque no lo sabe El segundo nombre ¿Qué? ¿Cuál es? Viviana Ah, Viviana Sí, Viviana Ah, Marcela de Loco Marcela Viviana Pensé que tenía doble apellido No sé, Tauro Géminis Bueno, pará Esta no me la adivinan A ver, otra Le damos otra posibilidad Esta dice Esta dice re difícil Es periodista deportivo Le gusta el fútbol con toque Está muy enamorado Y es un poco barbudo Se luce siempre en el karaoke Y Guido lo carga Porque es pollerudo ¿Quién es? No, lo último no es así No, no rima No rima, no rima Rashi Sí, soy yo Pero fácil Otra más Con pollerudo la saqué La saqué al toque Tuvo que meter pollerudo De alguna manera Ah, Le Loco Remela un poco más Bueno, remela Sí, déle Me vengo un feriado De Itu Saingó Pero ahora no jugamos No podemos jugar Feriado De Itu Saingó me vengo Feriado Bueno, ya sabés Se podría haber quedado Se armó un bondi bárbaro En la plaza Y tuve a la segunda piña Y me tuve que venir ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, Le Loco Rememela un poco más Sí, vas a un quilón Voy ahí con Goofy Que le tocó Se cobra doble Los feriados Los que trabajan, ¿no? Sí, no Nosotros no Por eso le pregunto Minion No, porque yo estoy Yo estoy en negro Yo estoy en amarillo En amarillo Todavía no pasé Bueno Y vamos con otra Esta Si sacan esta me muero Siempre lee los informes Que le trae una señora Sabe cocinar con sartenes de hierro Como actriz protagonista Fue la ganadora En la última gala Del Martín Fierro ¿Qué es? Bien de rima A ver, déjame pensar Nada sabe Nada sabe Eh... Ay... Es la gunda Es la gunda No me estás haciendo llorar Hoy es muy doloroso Muy malo No hay malas Esa adivinanza Ustedes saben Que yo lo banco a muerte Es el feriado El feriado No me estás saliendo todo mal Bueno, no importa No, no, no No haga más No haga más Porque quedé yo ahora Si me sacas esta No, porque Si me sacas esta Pago un asado para todo Si me sacan esta Pago un asado para toda la radio No te la dejo decir La voy a decir Bueno Hizo programas de concursos de canto No Y otro donde Es de las parejas el Celestino Tenía un amigo con un pullover en Scott en B Y como el dulce de leche es argentino ¿Qué es? La... La... ¿Cómo es que dijo? Es más amplio igual Programa de canto Sí, programa de canto Y uno que hace Celestino Que engancha a parejas Igual fue la más difícil Fue la más difícil No sé de qué hablar No sé de qué hablar No sé de qué hablar Yo lo saqué porque Porque era lo único que quedaba De los que estamos acá Soy yo No, no sé vos Es programa de canto Y engancha a parejas No sé vos ¿Quién es? ¡Roberto Galán! Estás organizando una fiesta Y la he calculado la tarde Deja No sé de qué hablar No sé de qué hablar Deja